Melilla comenzó la nueva temporada con una victoria en casa ante el balonmano Triana en la primera jornada por 32 a 27. Iniciando el curso en quinta posición empatados a puntos con los algecireños. Los dechanos saltarán a la pista tras la brillante victoria conseguida en Ciudad Real por 26-27. La temporada pasada el Colomer Dental Algeciras venció en sus dos compromisos ligueros ante su rival. Asaltando Melilla por 18 a 21 en la que supuso la primera victoria en la categoría de bronce de la temporada. Consiguiendo en la segunda vuelta también la victoria en casa por un ajustado 27-25. Los de Sebastián García Chano intentarán dar continuidad al buen inicio el pasado fin de semana en Ciudad Real. Donde vencieron al caserío en una jornada inaugural que da inicio a esta temporada en la primera división nacional.